Integrantes de la seccional de investigación criminal seccional de inteligencia policial del departamento de policía cesar realizaron en las últimas horas un allanamiento que permitió la captura de un hombre y la incautación de cuatro armas de fuego y una sub ametralladora de fogueo gracias a la información suministrada por la ciudadanía se da inicio a una serie de acciones investigativas y de policía judicial desplegadas dentro de la estrategia contra el homicidio y el hurto permitieron la recolección de suficiente elemento material probatorio y evidencia para solicitar la ejecución de un allanamiento a una vivienda en la invasión los guasimales de Beidupar en el procedimiento se efectúa la captura de Cristian Danilo Castro Pupo de 20 años conocido con el apodo de tan natural de Beidupar quien tenía en su poder tres armas de fogueo artesanal calibre 9 milímetros un arma de fogueo artesanal calibre 38 y una sub ametralladora de fogueo calibre 9 milímetros con dos proveedores y nueve cartuchos de fogueo Castro Pupo presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio porte ilegal y hurto el detenido junto con las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI el capturado deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte, tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o munición en audiencia pública un juez con función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario o penitenciario Donato, servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato, servicio de domicilio y mensajería llámanos, 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y tensión Gracias por ver el video.